Un saludo especial y de reconocimiento a las familias que buscan una persona dada por desaparecida, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones departamentales y nacionales, a los colegas de la cooperación internacional, también a los que integran la mesa principal, a la señora Luz Marina Monzón, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a la señora María Quintero Bañol, representante de la mesa municipal de participación de víctimas, al señor alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz, al señor John Freddy Criollo, delegado de la gobernación de Caquetá, y en general a todas las personas e instituciones que participan en la suscripción importante del Pacto Regional por la Búsqueda en Caquetá. Quiero leer el testimonio de Doralina Carvajal Rodríguez. Ella dijo, ¿a dónde están? ¿Y de ellos quién habla? Quisiera que el tiempo regresara. Hoy, hace 20 años, disfruté de mi mamá y hermano. Nunca pensé que era el último día. En ese entonces mi mamá me suplicó que me quedara y yo no quise porque trabajaba, pero al final me quedé hasta tarde y con pereza de irme para la casa. Algo me detenía. Bueno, esa es la vida, llena de incógnitas e interrogantes. Llega el viernes 18 de agosto, al mediodía, mi hermano me llama y me pasa mi mamá y ella me echa la bendición y nos despedimos. Nunca más le escuché la voz. Ese fue el final con los dos. Hoy, 20 años después, no sé de ellos. Solo que un grupo armado se los llevó y los desaparecieron. Mi pregunta es, ¿qué los hicieron? ¿Dónde están? ¿Los echaron a los leones que ellos tenían para que no los encontrara? Como representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un verdadero honor hacer parte de la estrategia de los pactos regionales por la búsqueda, pues constituye una oportunidad invaluable para promover la articulación institucional a través de la manifestación pública de voluntades para visibilizar y concretar acciones de búsqueda de las personas dadas por desaparecida en el país. La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que vulnera múltiples derechos. Asimismo, constituye un delito continuado y permanente que cesa solo con el hallazgo de la persona desaparecida. Es aún más gravosa cuando acontece en el marco de los conflictos armados, tanto de civiles como de participantes en las hostilidades, pues se una a otras múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, provocando más incertidumbre y sufrimiento en las familias y en la sociedad. Por ende, es una obligación de los Estados diseñar e implementar mecanismos orientados a dar con el paradero de los y las desaparecidas y adoptar todas las medidas para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantizar, por sobre todo, que no se repitan estos lamentables hechos. En el caso de Colombia, la oficina destaca la consolidación de la unidad de búsqueda en los territorios mediante la presencia de 23 equipos territoriales que impulsan la búsqueda y localización de personas desaparecidas con el fin de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y con esto, cesar la incertidumbre y contribuir a la reparación de los daños e impactos causados. El Departamento de Caquetá fue particularmente afectado por las dinámicas del conflicto armado y por el impacto de la desaparición forzada. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el periodo de 1958 al 2016, se registraron 3.337 casos de desaparición forzada, 1.297 casos de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad y 1.447 casos de secuestro, lo que arroja un total de 6.081 personas entre desaparecidas, secuestradas y reclutadas. Adicionalmente, en el Departamento se ha documentado la existencia de múltiples lugares de disposición ilegal de cuerpos, lugares en los cuales se pretendió ocultar la evidencia de la muerte y con esto se prolongó la desaparición. Por estos motivos, en el Caquetá una de las acciones necesarias es la identificación de esos lugares, la protección y la intervención técnica en el marco de planes regionales de búsqueda. La oficina reconoce el compromiso de la gobernación de Caquetá materializada en su Plan de Desarrollo 2020-2023 para implementar el Acuerdo de Paz y el trabajo que se adelante en el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia en este sentido. Recordando los principios rectores para la búsqueda aprobados por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, particularmente el principio relacionado con la búsqueda coordinada a fin de garantizar que el proceso sea efectivo, exhaustivo y expedito. Es esencial adoptar medidas institucionales en los ámbitos nacionales y regionales que promuevan la coordinación entre diferentes instituciones y en todos los niveles del Estado para responder a las necesidades y a las expectativas de los familiares de las víctimas. Todos tienen que trabajar juntos para la búsqueda. Para la oficina, el acto de la suscripción del Pacto Regional que se realiza el día de hoy constituye un paso fundamental para impulsar la instalación de un mecanismo institucional permanente que facilite la armonización de los mandatos institucionales y consolide el objetivo común de hallar a los y las desaparecidas a través de rutas y estrategias renovadas y compromisos renovados. Reiteramos la importancia de garantizar la participación y la representación de los familiares de las víctimas en dicho mecanismo y expresamos nuestro compromiso en brindar la asistencia técnica necesaria y acompañar el proceso para ponerlo en funcionamiento. Finalmente, la oficina en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su reconocimiento a los familiares de personas desaparecidas en el país por su búsqueda incansable. Reitera la relevancia que tiene para la búsqueda del trabajo coordinado entre las instituciones y reconoce que el Pacto Regional para la Búsqueda en Caquetá es un avance en la concertación de voluntades y por lo tanto reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de los desaparecidos en Florencia y en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias.